Lo confirman fue Estados Unidos, una operación especial de la CIA sin permiso del Congreso estadounidense, fue la que hizo estallar en el fondo del mar el Nord Stream 1 y el Nord Stream 2. Estos ataques fueron hechos por Estados Unidos en complicidad con Noruega. Hay todo un escándalo, un escandalazo hecho, bueno, desatado por un periodista ganador del Pulitzer, un periodista que ha acreditado en el pasado los terrores estadounidenses en Irak y las cárceles estas que hicieron. En fin, ahora se ha quedado corroborado que buzos de la marina estadounidense son los que atacaron el Nord Stream 2 para que Estados Unidos pudiera asestarle un buen golpe, no solo a Rusia, sino también a los alemanes, a los europeos y aumentar la dependencia europea. Ya lo sabíamos, ahora lo estamos corroborando. Hola amigas y amigos, qué gusto saludarlos en el canal, gracias por estar viendo estos videos. Los sospechábamos, lo sabíamos, lo dábamos ya por descartado que la mano de Washington, la mano de la Casa Blanca estaba detrás del ataque al Nord Stream. Eran los únicos que ganaban finalmente la famosa premisa, ¿no? ¿Quién se benefició con el crimen? Bueno, pues Estados Unidos. Así que, ¿a quién le podía interesar? Para Rusia, a los europeos. Ha salido un reportaje este 8 de febrero, pero antes del reportaje quisiera señalar que desde antes se había dicho que los países que investigaron no encontraron pruebas de que los rusos estuvieran implicados en la explosión del Nord Stream. Digo, les costó tanto y era estratégico para lo que le vendían a los alemanes como para decir, bueno, la verdad es que ellos lo hicieron, ¿no? Entonces, un reporte, este reporte surgió el pasado 4 de febrero, fíjense ustedes, en que decía que los investigadores alemanes no encontraron evidencia de que Rusia estuviera detrás de las explosiones en el Nord Stream 1 y 2 ocurridas en septiembre pasado. Esto fue lo que afirmó el fiscal general de Alemania, Peter Frank, en declaraciones al periódico Well & Sonntag. Esto no se puede probar en este momento, señaló el funcionario. Eso es lo que se dijo en aquel entonces. Ahora sabemos, por lo que está circulando, precisamente, que fueron buzos estadounidenses los que colocaron primero la carga y para que no hubiera sospechas, tiempo después, Noruega la hizo estallar. Interesante. El legendario reportero Simon Hirsch hizo este miércoles una impresionante revelación en su artículo, ¿Cómo Estados eliminó el oleoducto Nord Stream?, publicado en su blog personal. Hirsch es un ganador del premio Pulitzer en 1970. Afirmó que fueron buzos de la Marina estadounidenses quienes colocaron los explosivos bajo los gasoductos Nord Stream en junio de 2022. Según una fuente a la que tuvo acceso, la operación se llevó a cabo bajo la cobertura de los ejercicios Baltos-22 de la OTAN. Tres meses más tarde, los dispositivos fueron activados de forma remota para destruir los gasoductos, como era en aquel entonces. Según el artículo, Biden decidió sabotear el Nord Stream después de más de nueve meses de discusiones secretas con el equipo de seguridad nacional de Washington, abordando diferentes maneras de hacerlo con el fin de encontrar la mejor. Durante gran parte de ese tiempo, el problema no era si llevar a cabo la misión, sino cómo llevarla a cabo sin dejar pruebas evidentes de quién era el responsable, aseguró Hirsch. Teniendo en cuenta que las explosiones ocurrieron en medio de las hostilidades entre Moscú y Kiev, cualquier acción que pudiera atribuirse a la administración volaría a las promesas de Estados Unidos de minimizar el conflicto directo con Rusia. El secreto era esencial. Mientras Europa siguiera dependiendo de los gasoductos para obtener gas natural barato, Washington tenía que países como Alemania fueran reacios a suministrar a Ucrania el dinero y el arsenal que necesitaban para derrotar a Rusia, escribió el reportero, señalando que fue en ese momento inestable que Biden autorizó a Jay Sullivan, su asesor de seguridad nacional, a reunir un grupo interinstitucional para idear el plan. Lo que quedó claro para los participantes, según la fuente con conocimiento directo del caso, es que Sullivan tenía la intención de que el grupo presentara un plan para destruir los dos gasoductos Nord Stream y que estaba cumpliendo con los deseos de los presidentes. Al principio, la Marina propuso utilizar un submarino para asaltar el gasoducto directamente, mientras que la Fuerza Aérea pensó en lanzar bombas con fusibles retardados que podían activarse de forma remota. No obstante, la CIA insistió en que cualquier método tendría que ser encubierto. Esto no es cosa de niños, dijo la fuente, agregando que si el ataque era rastreable hasta Estados Unidos, sería interpretado como un acto de guerra. En ese contexto, el equipo de trabajo de la CIA se dedicó a establecer un plan para operación encubierta que utilizaría buzos de aguas profundos para provocar una explosión, pese a que al principio esa idea fue recibida con escepticismo por los miembros del grupo interinstitucional. Uno de los factores que les inquietaba era que las aguas del mar Bártico estaban fuertemente patrulladas por la armada rusa y no había plataformas petrolíferas que pudieran usarse como cobertura para una operación de buceo. Les estoy leyendo este artículo a través de RT porque el artículo de Simon Harris es muchísimo más amplio. Es verdaderamente una pieza periodística en la que, bueno, narra con aspectos un poco más literarios, etcétera, historias, lo que le dieron a conocer a él en su momento. Es toda esta pieza enorme, o sea, la verdad es que es un... Interesantísimo, como todos, como todos, como todos, la historia enorme, enormísima. Es una publicación de muy buen nivel, pero esencialmente descubre cómo le hicieron todo el asunto. Entonces, ¿qué ocurrió? Dice aquí que para continuar, los estadounidenses decidieron solicitar ayuda a Noruega. Los noruegos odian a los rusos y la armada estaba llena de magníficos marineros y buros que tenían buzos, que tenían generaciones de experiencia en la exploración altamente rentable de petróleo y gas en aguas profundas. Los noruegos sabrían mantener el secreto ya que el Nord Stream les permitiría vender mucho más de su propio gas natural a Europa. En marzo, algunos miembros del equipo volaron a Noruega desde Estados Unidos para reunirse con el Servicio Secreto y la Armada del Paz Isnórdico. Una de las preguntas clave era en qué lugar exacto del Mar Báltico era el mejor para colocar los explosivos. Los noruegos no decepcionaron y no tardaron en encontrar el lugar adecuado. En términos generales, es la historia que se está publicando este miércoles en la que se corrobora cómo finalmente Estados Unidos anuló en una operación de la CIA junto con los noruegos, los Nord Stream. Rusia reaccionaba diciendo que señaló en varias ocasiones la posible implicación de países de Occidente en el atentado contra el Nord Stream 1 y 2 y es la Casa Blanca la que debería comentar ahora la investigación de Simon Hersh que responsabiliza a Washington, declaró María Zajarava portavoz de la Cancillería. Hemos notado reiteradamente la reunión de Dinamarca, Alemania y Suecia a llevar a cabo una investigación abierta y la oposición a la participación rusa y eso pese a que nuestro país incurrió en enormes costos. Pues claro, nunca iban a permitir porque sabían quién fue. Sabían que en Estados Unidos todos lo sabíamos también, solo que no conocíamos bien a bien cómo fue el operativo, ahora lo sabemos cómo fue el operativo. La Casa Blanca desde luego pues dice que todo esto es una historia inventada, ¿no? La Casa Blanca desestimó este miércoles una publicación de periodista investigativo estadounidense, dijo que es totalmente falsa y completa ficción. Esto es una ficción completamente falsa, dijo Adrienne Watson, portavoz del Consejo Nacional de la Casa Blanca, lo mismo dijeron portavoces de la CIA y el Departamento de Estado. Pues claro, la Casa Blanca no te va a decir nunca que si fueron ellos, es la realidad de las cosas, pero pues ahí está, ahí está todo lo que está surgiendo. Por cierto, ya están mega enlodando a el periodista, diciendo que se dedica a teorías conspirativas, etcétera, pero este periodista es uno de los que sacó las cárceles, pues en las que verdaderamente hacían cualquier cantidad de cosas contra los prisioneros, estadounidenses desde luego, fue el que destapó muchas otras cosas, corrupciones, en fin, y es un ganador del Pulitzer en los años 70. Tuvo un papel preponderante e interesante en la, en el oprobio Vietnam. Entonces, o sea, que lo puedan, de investigarlo, pues, de documentarlo, de hablar de eso. O sea, no un papel que haya desempeñado al lado de Estados Unidos, sino al contrario, poniéndole luz a uno de los momentos, pues, más oscuros de la historia militar estadounidense. Y ahora le pone luz a uno de los grandes, grandes enigmas del año pasado en el marco de, pues, todo el conflicto geopolítico que está ocurriendo en nuestro, pues, en nuestro mundo, ¿no? Entonces, ¿qué es? ¿Quién voló los Nord Stream? Pues ya sabemos. Fue Estados Unidos, en una operación de la CIA, junto con los noruegos, que establecieron perfectamente dónde poner todas las bombas que iban a hacer. Entonces, el ejército es muy famoso, ganó el Pulitzer por su cobertura de la guerra de Vietnam, y la verdad es que ha sido, pues, un personaje que, pues, ha puesto en aprietos a muchos presidentes. Fue el primero que informó sobre los bombardeos en Camboya, destapó como la CIA, operó y orquestó todo contra Salvador Allende en Chile. Fue el que denunció, este, a restringir el programa de arsenal químico de Estados Unidos. En fin, la verdad es que, pues, ahí está. Gracias por estar en este canal, por ver estos videos.